hoy te acuerdas de este de adame que ayer hablábamos de que andaba defendiendo al hijo de talina fernández y defendiendo el cavernícola este a coco al coco a coco a coco levi y entonces ahora a quien crees que salió a defender es que en serio a darme como le ayudamos a darme resulta que alfredo sale a defender al asesino de irma lidia sale y dice es que lo estaba utilizando que es en serio alfredo dame o sea diciendo que lo estaba usando y que por eso la mató no la estaba usando y más o sea pues era al contrario era al contrario esta mujer se por la historia que nos han contado no que en los diferentes medios esta mujer fue víctima de trata de blancas es lo que se da a entender exacto por lo que parece de su historia entonces este no no puedo yo creer que este hombre diga que la que él que ella estaba usando al asesino no no puedo creerlo qué onda con alfredo dame se le acabó el cerebro en el real estaba haciendo maldades y traves maldades y maldades con las mujeres pero era simpático pero ya defenderlo y de indefendible ya va a empezar a caer mal si ayer ya va a caer gordo al coco que ahorita no es tanto de la devoción de nadie y ahora defiende este señor que está en el bote está es que esta mujer esta mujer no se murió la mataron la mataron se puede se puede defender algo así exactamente una una joven de 21 años no con una historia bien complicada previa no este no 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 alfredo no no se puede contigo como le hacemos te vamos a te vamos a poner suprimir ahora sí lo vamos a odiar ahora sí era simpático que si las patadas que si se aventaba el suelo que si esto sí porque hacía el ridículo lo ridículo él y hacer el ridículo no haces daño a nadie se ponía con que si con laura voz o que si conviene golden o sea personas que fueron parte de su historia no pero aquí ni ellas no se dejan y nada pero te estás metiendo con alguien con alguien que ya no se puede defender